La diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, presidenta de la Directiva del Congreso, confirmó que el próximo miércoles 8 de marzo se llevará a cabo el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, donde se entregará también el reconocimiento Potosina del año 2023. Cabe señalar que la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Cintia Verónica Segovia, sostuvo una reunión de trabajo con la titular del Instituto de las Mujeres del Estado, Gloria Cerrato Sánchez, quienes destacaron la importancia de este evento, donde se destaca el reconocimiento al respeto irrestricto de las mujeres en San Luis Potosí. Aquí el Congreso del Estado estaremos haciendo un reconocimiento a mujeres potosinas, y el evento va a ser en el museo, en el laberinto, y va a ser el día 8 de marzo. Pero es un evento en conjunto con el IMES y con el Poder Judicial y el Congreso del Estado. Además destacó que en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del Instituto de las Mujeres del Estado, en coordinación con la 63ª Legislatura del Congreso del Estado y el Poder Judicial, estarán desarrollando la entrega del reconocimiento Potosina del año 2023. Informó que este evento se desarrollará en las instalaciones del laberinto de las ciencias y las artes a las 10.30 horas. El reconocimiento Potosina del año 2023 se entregará a cuatro mujeres de 55 solicitudes que fueron debidamente recibidas en el Instituto de las Mujeres del Estado. Además comentaron que en el marco del Día Internacional de la Mujer, posteriormente se desarrollarán una serie de actividades coordinadas entre el Congreso del Estado y el Instituto de las Mujeres del Estado, al interior del Estado, Matehuala, Tamazunchale, Río Verde y Ciudad Valles. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.